Digo que los comerciantes electrónicos, o sea, las tiendas, las grandes tiendas que venden a través de Internet, prácticamente todas las tiendas grandes hoy tienen comercio electrónico, las esperan con ansia, porque muchas veces les salva la mitad del año, en serio. En Hot Sale, la primera mitad del año, Cyber Monday, la segunda mitad del año. La cantidad de tickets, la cantidad de ventas que hay, el año pasado hubo 60 millones, 60 millones de ventas en el canal electrónico para la Argentina. Y este año, que todo el mundo imagina que va a ser un año más deprimido por los vaivenes económicos, ya van, en el primer semestre el número es 35 millones, así que va a sumar, va a ser más alto. Esto es porque la gente cada vez consume más a través de ofertas electrónicas. Santiago dice, uno, leer la letra chica. Sí, estamos haciendo algunos consejitos y ustedes lo van a ver allí abajo. Chequear los costos de envío, leer la letra chica. Tenemos uno más. Uno más. ¿Sabes lo que pasa? Cuando vos haces una compra online, muchas veces hay algunas condiciones que tenés que leer. Así que conviene leer las condiciones, sobre todo en las que tienen que ver con turismo. Viste, que vos muchas veces compras y pensás que es un pasaje abierto, es un pasaje que solo se puede consumir cierta semana, ciertos días. Listo para ser finalizado. Claro, tener en cuenta que las ofertas sean de retailers, sean de tiendas que están anotadas en el sitio, en CyberMonday.com.ar. Esos son los 500 que están enganchados. O sea, si vos ves una oferta de otro negocio, no es una oferta que esté validada por ellos. Así que tengan cuidado con eso también. Pero le estuve chequeando con algunos funcionarios y gente que tiene que ver con el área de comercio electrónico. Y la verdad que los canales ya cuentan, digamos, las diferentes tiendas ya cuentan como un canal, al canal electrónico muy, muy fuerte. Entonces, como derribando mitos, la cuestión es que hay algunos que dicen, no, Santi, es verso, costaba 100, lo ponen a 120. Es una estafa, dicen. No, pero pará, porque vos decís que hay una validación, Santi. Sí, sí, claro. Se monitorean los 500 ofertantes, o sea, las 500 tiendas que venden online, se monitorean y se monitorean las ofertas y hay un equipo de la UBA de Economía que monitorea que las ofertas sean ofertas de verdad. El tema es, no esperes que tengan un descuento de 70%. No, de eso no hay más, de eso no hay más. Tenés un 20, tenés un 30, a veces encontrás buenas ofertas, ¿sabés qué? Con cuotas sin interés, que últimamente, viste, no las encontrás más. De las comen de inflación. No, vamos a...